Hola, vamos al American Dream ahora al museo con nuestras bendis y ahí les vamos a mostrar creo que igual vamos a ir a Legoland así que les vamos a mostrar cómo es todo por adentro y cómo es el mall y todo eso ya llegamos al American Dream nos estacionamos así que estamos en el segundo nivel del estacionamiento A y ahora vamos caminando hacia adentro ya entramos al American Dream, es pero gigante les prometo y vamos camino al acuario que queda en el primer nivel pero tenemos que usar los ascensores llegamos al primer nivel y justo en el primer nivel en la esquina está Legoland, el acuario, Minigolf y una cosa de espejos así que vamos camino para allá ahora nos metimos al ascensor sí, solo la puerta y ahora no sé y ahora no sé es muy bonito ya estamos entrando y se ve algo así tiene como pantallas educativas no sé sí no sí no no yo me voy a dar la cara las ojos sí no 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 Miren una estrella de mar Que linda Y ahí hay una persona como Hablando sobre las estrellas Y los animalitos que hay acá Miren, los niños pueden ir ahí Lavarse las manos Y después meter aquí Pueden meter las manos ahí Y tocar No, me voy a mojar No, no La estoy tocando El agua está pero congeladísima Se los prometo ¿Puedo tocar el agua? No, 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 no Ay, no agarré la mano Ay, no agarré la mano Vamos a tocar el alga igual Por si acaso Está como duro Parece plástico Miren esto Hoy está muy sucio el vidrio No, no agarré la mano No agarré la cara No agarré la mano Es el gran pan Sí, vamos a ver Oh, este video es tan bueno Mira a esas pequeñas tentas alrededor de mi casa ¿Cuál crees que es el grande? Después de el gogo, puedes ver Awww ¡Una pata! ¡Sí! ¡No! ¡Ey, que es el pata! ¿Recuerdas el pecho que se estén en el bosque? Eso fue divertido Miren esos que tienen como la pancita roja esos de ahí son pirañas pirañas son horribles son horribles ¿Dónde? 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 ¡Oh! Están mirando ¡Oh! 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 ¡Miren este pez! ¡Horrible! Tienen como un tanque gigante Acá, a ver No sé si se alcanza a ver todo Ay, miren Miren a quién me encontré, a Nemo Me encontré a Nemo Estoy como metida en un túnel muy chiquito Y miren Doris No, no te creo Miren Nemo Miren, tienen una parte acá Que cuando ustedes entran Les dan una tarjeta Y acá les sacan fotos Y después ven el código QR Y pueden ver las fotos Estoy segura que ese es el que dice Tiburoncín Miren, arriba tiene como nombres de calles Está gigante Yo ya me perdí No sé si vamos bien, vamos mal No lo sé Miren esto ¿Dónde quedó? Ese compás gigante Bueno, creo que ese es gigante Solo por el efecto del vidrio No sé dónde se me fue Está hermoso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Enojado Enojado Llegamos a otro túnel Pero este es más grande Pero este es más grande Miren ¿Qué es esto? Está demasiado bello Y está gigante Miren ese tiburón Viene otro túnel acá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, ya terminamos el paseo por el acuario No grabé el final Pero cuando uno termina Ahí hay como para comprar regalos y así Pero esa parte no la grabé Porque ya nos vamos Así que espero que les haya gustado La verdad No pensé que iba a ser tan grande ¿Qué hora es? Nos demoramos como 50 minutos 40 minutos 45 minutos Ahí adentro Ahí adentro Muy bonito Todo muy muy precioso A mí me encantó Para los niños Es espectacular No me acuerdo cuánto costó Voy a dejar por aquí el precio Para que lo vean Y muchas gracias por ver el video ¡Chau! ¡Chau!